Música La primera vez con una transmisión exclusiva Con una transmisión que les permitirá ver desde adentro Desde el corazón mismo de la fiesta Todo lo que aquí suceda Con invitados especiales Que son esos protagonistas Los que van y que vienen Los que ustedes están viendo En una fiesta que nació hace 15 años Como un cumpleaños De un grupo de amigos Que coincidían en el mes de agosto Y que después fue tomando esta forma Increíble Es difícil mantener la atención centrada En la cámara cuando pasan cosas tan raras Aquí atrás, ¿no? Miren, el cuerpo humano sería Exactamente, sin la piel ¿Tiene nombre el traje? Es el atlas del sistema muscular El cuerpo humano sin la piel Tuviste que mantenerte flaquito además Para lo posible, sí Mucho color Sagan un pedazo siempre ¿Qué? Se tira Le van robando los pedacitos de los pompones ¿Son de Paraná? Sí, sí Es abrigadito el traje, ¿no? Ahora me estoy muriendo de calor Los camuflados Sí, en realidad Franco Tiradores Muy bueno La fiesta está pasando bomba Saludos a toda la gente de Paraná Me siento lejana Siempre todos los años Bastante bueno 24 horas de viaje Pero vale la pena Vale la pena Vuelve en el año que viene Es uno de los trajes más aplaudidos y admirados por la gente Entre todos los que han participado de esta noche Donde además se elige el mejor disfraz Están pasando por otro sector Donde se sacan la fotografía y eligen el mejor disfraz Y ahí están ellos por supuesto ¿Qué vendría a ser específicamente? Es como la fiesta Más o menos así representar todos esos juntos Llamar la atención Sí, sí, más que nada sí ¿Y esto qué es? ¿Qué vendría a ser? Cumbia papal Sí, peligro sin codificar Leche para todos Estoy repartiendo Tiene que los precios congelados Hay que aprovecharla Mirá, mirá, mirá ¿Así son los virus? Sí, sí Para nosotros sí son así los virus ¿Con qué está hecho? Con goma eva Goma eva y pintura blanca y plateada Disculpen la demora Pero me quedé dormido Ahí está, ahí está Pero también bailó ¡Ojo! ¡Ojo! Con colchor y todo el hombre baila Sí, sí Hubiese deseado tener un sombiel Pero están recontra caro Esto es una locura la verdad Impresionante Lo que sí me estoy muriendo de calor Megamente, megamente Por supuesto ¿Cómo perdérselo? Me gusta Que lo haya visto ¿De Paranal, señor? Sí, señor Y acá estamos con Blem Blem, ajá ¿Qué trabajo esto? ¿Lo hiciste vos? Sí, lo hice yo solita Mirá que laburo, ¿eh? ¿Cómo se te ocurrió? Y no sé Vengo con la idea hace varios años Y este año me decidí Lo hice Qué grande Acompañado por ¿Una viuda o la muerte? Ambas Ambas ¿De dónde viniste? De La Paz, Entre Ríos ¿El Ñandú desde La Paz? Sí, el Ñandú se vino Rápido Guarda, guarda que se va Guarda que se va Está rebelde el Ñandú Está rebelde El domador de Ñandú Qué bárbaro Qué laburo ¿Lo hiciste vos? ¿Qué? Un año te llevó ¿Habías venido antes a la fiesta? No, la primera vez La primera vez Vos dijiste quiero ir Y bien producido Un poco de miedo Tener una Eso al lado Quiero salir corriendo ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien Tratando de buscar a alguien para matar ¿Vas a buscar a alguien para matar? Sí ¿Por qué se te ocurrió ese disfraz? Anoche no empecé a armar Anoche A la gran fiesta de disfraz La verdad que es algo impresionante Gigantesco Nunca antes visto En este país La verdad que venía algo Viendo a decir But with your boy We're in the danger As soon as it's your life What we doing Why don't we give in for the night ¿Por qué se te ocurrió ese disfraz? 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 Gracias.